Esta canción con mucho cariño para mi hermosa tierra linda, Corcabamba Tierra de cataratas y la rica linda, Corcabamba Tierra querida, pedacito suelo peruano, Corcabamba Tierra bendita, tierra neguinda y cataratas Donde existen hombres valientes, mujeres hermosas como las flores Pero más lejos que yo me vaya, siempre te llevo aquí en mi pecho Trancapata está nevando, como el parcha está lloviendo Y toda la nena está llorando Una lágrima y otra lágrima nos abrazamos ¿Por qué las despedidas son amargas? Trancapata está nevando, mi coja bendita está llorando Como el parcha ya está lloviendo Y cualquier bambina está llorando Una lágrima y otra lágrima, adiós adiós nos abrazamos Una lágrima y otra lágrima, adiós adiós nos despedimos En la placita de Corcabamba con mis amigos voy a tomar Licor de guinda, la cervecita toda la noche voy a tomar En la placita de Corcabamba con mis amigos voy a tomar Licor de guinda, la cervecita toda la noche voy a tomar Gracias, estudio de grabaciones, Arive, Tuñica Salud, salud, la rica guinda Hermanos con calandinos Saxamarca, Carajo, Juan Cacentos Y nos pasamos Víctor Sanjarto San Gallo Juan Campi Cayara Guaya Tiquiua Canaria Y nos pasamos A Quirobamba Y nos pasamos San Gallo Música Música